Desde hace varios años en la República Dominicana se ha estado desarrollando un ejercicio inmoral, antiético y sumamente dañino para la sociedad a través de algunos medios de comunicación con un mismo sector o grupo de comunicadores o periodistas, un chantaje y extorsión mediática. La práctica consiste en ubicar a personas, empresarios o funcionarios, investigar los negocios que puedan estar desarrollando y generarle informaciones, en su mayoría falsa o tergiversadas, para poder llamar la atención y luego enviarles un emisario a solicitar una alta suma de dinero para dejar de seguir atacándolos. Esta práctica está tomando cada vez más fuerza, pues quienes la ejecutan son personas sin escrúpulos, que solo buscan dinero a toda costa y que no tienen reparos en decir a lo que se dedican, como en algunos medios ya lo han hecho. No importa si tienen que dañar la reputación, la moral e integridad de una persona y con esto la de toda su familia y amigos. Lo que buscan es que los callen ofreciéndoles, evidentemente, alta suma de dinero. El principal medio por donde operan estos individuos es a través de las redes sociales, por el impacto que éstas causan y el morbo que genera presentar informaciones negativas sobre alguien. Sin embargo, el Papa Francisco también nos reflexiona que en este tiempo de pandemia, las redes sociales han sido un gran apoyo, un gran aliado para dinamizar la vida y la fe de tantas personas. Pero cuando estos medios caen en manos de personas inmorales, este grupo que no es grande, pero cuando encuentran una víctima, todos le caen juntos, buscan maximizar el daño que quieren causar. Pero resulta que luego aparece, ante la persona afectada, alguien que le ofrece una solución, ayudarlos a callar a esos medios. Gracias. 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 Gracias por ver el video.